Buenas amigos, bienvenidos de nuevo en Kiki Metir de esta sesión de juegos de PC de Youtube lo que voy a dejar justamente aquí es el día anterior vamos a seguir sigo jugando un poquito más la serie del City XXL a ver como están las cositas por aquí campos agrícolas van muy bien la industria tecnológica van muy bien la industria pesada van muy bien las oficinas van muy bien las hoteles van muy bien la industria tecnológica van muy bien todo va perfecto aquí no hay eléctricos porque no he construido bien ni voy a construir de momento porque son bastante tiki-miki se van a esperar y se neta va a disponible a ver si hombre que te esperen a ver pone el agua es muy cara hay que importar agua importar agua importar agua importar agua importar agua vale vale hace falta trabajo y importar agua vale bueno en primer lugar vamos a hacer un guardadito que hace tiempo que no guardo hace bastante tiempo que no guardo y no quiero que se me joda a ver cargarnos cargarnos quiero guardar no cargar guardar si ya esta ya esta venga en que igual esta no? si vale bueno vamos a ver vamos a ver las fichas primero que nada vamos a ver que esta andando mucho en servicio ve en servicio público a ver a ver un poquito de los impuestos un poquito de los impuestos vamos a dar un pelin un pelin solo a ver a ver a ver Si, hostia, que te fete Oño Comercio, aquí, la de las flechitas Esta vez Inqueue No, un Nicole Inqueueue A ver Tenemos dinero Fichas de vacaciones Una 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 Fichas Un a ver alimentario combustible combustible tenemos un montón de combustible 4 de combustible tengo a sobra quitarme las basuras y ahora si cuando le demos ahora veréis como va a aumentar esto ¿ves? 91.000 91.000 todo por el bendito combustible ya lo tengo yo que combustible es lo más que hay esas 23 fichas de combustible es muchísimo dinero y ahora hay que hacer pues todo lo demás que teníamos ahí que estaba que nos demandaban vale, ahora vamos a fijarnos para hacer las cositas de aquí vamos a ver todo lo demás que nos que estábamos en round casi todo en verdad bueno, casi todo, muchas cosas estamos críticos vamos a ver por ejemplo a ver por ejemplo a ver basura basura es porque yo le estaba vendiendo basura si, o sea, yo tengo capacidad para basura le estaba vendiendo yo basura bueno, vamos a venderle catacondos de basura le ganamos 7 combustible le ganamos 20 esto no cualificado 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 20 20 Se pone manufactura, oficina y vacaciones A ver... Bueno, vamos a poner... Bueno, foto de oficina y vacaciones... A ver... Oficina... Vamos a acercar... Oficina por aquí... Oficina... Para aquí... Oficina por aquí... Oficina por aquí... Vale... Decoración... Vamos a borrar la decoración como siempre... La que viene... Podemos poner la misma... Que es la marroncita esta... Que es una plaza... Sería... Esta decoración... A ver... Esta creo que es... Esta creo que es... Sí... Ponemos esa decoración... Fija todo el dinero que tenemos... Por la... Por la ficha de combustible... Estamos pagando la electricidad... El agua... Que también tenemos la electricidad... Pero tenemos... Había un déficit... Muy ligero... Bueno, un ligero déficit de electricidad y agua... Estamos pagando... Un par de fichas más... Que no... De electricidad, de agua y todo eso... Y ahora... Y ahora nos queda... Sobra todo este dinero... Y tenemos más de 2 millones de... Como te digo... Es una... Una muy buena idea... El combustible... Bueno... En las ciudades donde... Deja de hacer combustible... Obviamente... Como esta... Que esta en un desierto... Que esta en un desierto... Pero que hay... Bastante combustible... Obviamente... Que este ROI... Todorczenia miguelos... godtioso... Por la ficha... Además... Estas sonidas... Posibles... Estas sonidas... Ay, bor5, todas... Estas sonidas... En las ligeras... Eso es... Deja de voiture... Dos clues... O sea... Vocês están llegados... Me gusta poner las mismas decoraciones que quito Como quité esta decoración pues le puse la misma Viene delante en la ciudad y tanto queda, están dando 92.000 ¿Qué pasa? Bueno, pues aquí tenemos dos mojas vecinas Me hacía falta ahora manufactura Piscina Un poquito de tecnología también Tecnología no me hacía falta Pero bueno, un poquito de tecnología Otro tecnología por aquí Por esta zona por ejemplo Aquí en medio Vamos a borrar Como siempre Aquí hay basura, no hacía falta Más zona de basura también Vamos a poner Eritas altas Actitud de petroquímica Esto va a esperar de momento Hace falta Hace falta Más vertedero Vamos a poner carreteras por aquí Vamos a poner carreteras por aquí Vamos a hacer Lo que va a pasar Bueno, pues no lo veo ¡Hace falta! La puñeta ¿Cuántas coches en un minuto? De estas, de estas, de las primeras. Las de estas seguramente. Sí. Seguramente sea esta. Vamos a... ...amplear un poquitito esta carretera. Hasta por ahí. Y vamos a poner... ...sepicio de basura. Hay una carreterita de... ...el tedero... ...y esta. ...punto de... ...esto que coño es. ...punto de... ...interramiento, no sé qué. Ah, basura soterrada. Vale. Petroquímico. Instituto Petroquímico. Esto ya requiere élite. Vamos a ponerlo... ...ahhh. Vamos a poner primero. Tenemos que poner por aquí... ...decoración. Vamos a poner ese esquinazo sin poner. Vamos a poner aquí... ...las decoraciones a esto. Esta era... ...esta era... ...esta era esta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Vamos ponen los ejecutivos ya Puedo ponen más manufactura Manufructuras y que hacer para los ejecutivos Manufructuras y que hacer para los ejecutivos Vamos a poner más manufacturas A ver... Quitamos la costura Las decoraciones que trae Esta es la de plaza... Esta es la unadiris que es esta plaza urbana Creo que es esta Me parece que es esta, me parece que es esta Me parece, me da mucho caso Voy a poner más viviendas también ahora A ver si estamos ejecutivos Si hay que poner ejecutivos A ver... Va a tener que mirar el tráfico también A ver... Ahora ponen viviendas para los ejecutivos Primero que nada Lo que falta es que... Esta ejecutivo Vale, es que él lo que falta Ya voy aquí está ejecutivo Vale Ejecutivo, no necesitamos tanto tampoco, vamos a poner una zonita aquí Ejecutivo, una zonita aquí Ahí los ejecutivos, vamos a quitarles Una de las nuestras Ya tenemos la de Ejecutivo No hace falta mucho ejecutivo para la industria tecnológica que habíamos puesto aquí, para la manufactura No hace falta mucho ejecutivo, aquí vamos a poner una de cualificados aquí Una de cualificados aquí Vamos a poner más de electricidad ahora Agua Agua Ahí es esta zona de agua Electricidad Ahí Agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No se unió? A ver, me voy a mirar a ver aquí. Puedes poner una carretera barata, claro, porque solo quiero para este edificio. Ahí. Ahora sí está unido. Ah, vale. Que tiene que ser por aquí delante. Ahí. Lo rodeo por todo el agua. Todo va perfecto. Perdimos algo de dinero ahora para poner más luz y agua. Pero bueno, es lo que hay. No hay que ponerse nervioso con todo lo que sale arriba. Porque arriba salen cosas todo el rato. Pero es que si pones una cosa, falta más gente. Falta un poquito gente. Pones una pequeña urbanización. Bueno, una normalita. Después sobra gente y paro. Después pones cosas para que vas a dar el paro. O sea, pones agrícola o petróleo. Después dice que al revés, que falta gente. Está siempre todo el rato. El tema de la gente y el trabajo está todo el rato así. No os preocupéis siempre por eso. Porque siempre os voy a decir que os sobra gente o que os faltan trabajos para la gente. O falta trabajo. Y sobra gente. O que falta trabajo. O hay mucha gente. Y como hay mucha gente, falta trabajo. Siempre es una de las dos cosas. Tenemos 4.139.000. Y más de 100.000. Una burrada. Súper rentable esta ciudad. Súper rentable. Súper bien hecha. Es lo que digo. Esto es fácil este juego. Realmente es fácil controlar algunas cuantas cosas. Y no puedo hacer parcer. Vale. Necesito cualificado. Un momento más cualificado. Vamos a poner algunos cualificados. Vamos a pausar un momentito Vamos a pausar Me toco más cualificado Vamos a poner unos élites Los primeros élites Pues tienen que ser poquitos Porque esto sí que es verdad que Son bastante tiquismiquis Bastante Así que vamos a ponerlos por aquí Una zonita pequeña De élites Bueno, pequeño, pequeño No, es más de la cuenta Pero bueno Como es de densidad baja también Porque es la primera El primer élites que nos van a poner Son de densidad baja Si es de densidad baja Pues bueno, pero tampoco serán tantos En venta de orilla A ver, decoraciones Esto es sila verde, por supuesto Además son élites Esta zona no creo que sea la mejor tampoco Pero bueno Como tengo que tener por aquí puestas Algunas tiendas y algunos servicios Por aquí cerca Que sí, ya voy con los cualificados Hostia Es que siempre estás ahí igual Luego le pones cualificado Que es un pequeño barrio como este Que esto es un barrio Que tampoco tanto Una manzana así Y ya después te dice Que al revés Que sobran Porque no hay trabajo Siempre vas a estar así No os preocupéis por esa No os preocupéis aquí O sea, apestad atención Que no hay que salir aquí arriba Porque tampoco hay que volverse loco Con lo que sale aquí arriba O sea Perfecto Que no hay que salir aquí arriba Que no hay que salir aquí arriba Vale, a ver qué me dicen los élites Vale Comisaría Comisaría Ocio Comisaría Ocio Estos son muy pedillones Los élites Ya digo Son muy, muy pedillones Vamos a poner primero De los cualificados En el otro punto En el otro lado De la La ciudad No estaba poniendo yo Los cualificados Pero bueno Aquí lo vamos a dejar Estos son muy pedidos Que emplear un poquito más De la cuenta En el siguiente capítulo Queremos más de cualificados Y les crearemos el ocio Y las comisarías A los élites Que vamos a poner Vale chicos Que si estuviste muy bien Comenten lo que les Este sí que me encanta Sobre todo No más que me guste Este canal de YouTube Responde a vuestros comentarios Podéis responder Cualquier cosa En los comentarios No, preguntar cualquier cosa Mejor dicho Que yo respondo Vale Y mételo en Valencia Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo